Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos todos a nuestra celebración. No hay demasiados datos históricos de este mártir, del cual solo puede suponerse que murió en el año 305 en la persecución del emperador romano Diocleciano. Pero más allá de los inciertos datos, este santo patrono de Nápoles se ha hecho popular por la tradición que se remota al año 1329, que afirma que su sangre, guardada en un par de ampollas, se licua en varios momentos del año. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Qué bueno es alabarte Señor y cantar a tu nombre! ¡Qué bueno es alabarte Señor y cantar a tu nombre! Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores y al rezar también por nuestros jóvenes, al rezar y al pedir la poderosa intercesión de San Miguel Arcángel, nos reconocemos pecadores. Perdón, perdón, perdóname Señor, ante ti yo pequé, perdóname Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdóname todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del Universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo Querido Hijo, el que aspira a presidir la comunidad desea ejercer una noble función. Por eso, el que preside debe ser un hombre irreprochable, que se haya casado una sola vez, sobrio, equilibrado, ordenado, hospitalario y apto para la enseñanza. Que no sea afecto a la bebida ni prendenciero, sino indulgente, enemigo de las querellas y desinteresado. Que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos en la obediencia con toda dignidad. Porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Y no debe ser un hombre recientemente convertido, para que el orgullo no le haga perder la cabeza y no incurra en la misma condenación que el demonio. También es necesario que goce de buena fama entre los no creyentes, para no exponerse a la malincidencia y las redes del demonio. De la misma manera, los diáconos deben ser hombres respetables, de una sola palabra, moderados en el uso del vino y enemigo de ganancias deshonestas. Que conserven el ministerio de la fe con una conciencia pura. Primero se los pondrá a prueba, y luego, si no hay nada que reprocharles, se los admitirá al diaconado. Que las mujeres sean igualmente dignas, discretas para hablar de los demás, sobrias y fieles en todo. Los diáconos deberán ser hombres casados una sola vez. Que gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Los que desempeñan bien sus ministerios, se hacen merecedores de la honra y alcanzan una gran firmeza en la fe de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Procederé con rectitud de corazón Procederé con rectitud de corazón Celebraré con un canto la bondad y la justicia. A ti, Señor, te cantaré. Expondré con sensatez el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás en mi ayuda? Procederé con rectitud de corazón Yo precedo con rectitud de corazón en los asuntos de mi casa. Nunca pongo mis ojos en cosas infames. Detesto la conducta de los descarriados. Procederé con rectitud de corazón Al que difama en secreto a su prójimo, lo hago desaparecer. Al de mirada altiva y corazón soberbio, no lo puedo soportar. Procederé con rectitud de corazón Pongo mis ojos en las personas leales para que estén cerca de mí. El que va por el camino perfecto es mi servidor. Procederé con rectitud de corazón Aleluya 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo, no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo, un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos amigos, esta perícopa que encontramos aquí, conocemos la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Qué lindo que es, ¿verdad? Incluso hay ese lugarcito ahí en Tierra Santa. Tenemos en una colina. Del otro lado sucede también el otro milagro que hace Eliseo. ¿Se acuerdan? Eliseo también ahí a la viuda esta que le devuelve su hijo que había muerto. Es interesante todo esto. Y Jesús de este otro lado le devuelve la vida también a esta viuda. Le entrega a su hijo. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede? En primer lugar, miren que hay una multitud de sus discípulos, esta gran multitud, que van acompañando, dice, al muerto para enterrarlo. Esta es la primera escena. O sea, nosotros que caminamos. Y nos quedamos con el muerto. Te dejó el muerto de ahí la gente. Y lo único que queda es... O sea, ya no te sirve, ¿verdad? El muerto. Y sin embargo, nosotros lo único que sabemos hacer es acompañar a un muerto. Y lo llevamos para enterrarlo entonces. Ahora, Jesús tiene otra actitud. Lo primero que hace es mirar y compadecerse. Aquí entra una de las características esenciales, ¿verdad? De Jesús, según San Lucas, sobre todo. La compasión. Compasión. Sabe que es una mujer, es viuda, único hijo. Y bueno, ahí entra la compasión. Upeaco e ianguanyande a yebande. Fíjense que es tan importante la vida. La vida de comunidad. La vida de sostén. La vida de alguien que nos tiene que ayudar y acompañar en nuestra propia existencia. Entonces, imagínense el dolor, la angustia, ¿verdad? Y nosotros, vuelvo al primero, lo único que sabemos hacer es acompañar al muerto. Y es aquí donde Jesús, después se acercó, verá, para Jesús. No, 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 stop, stop, stop. Eñande de Jesús. Toca al febre. Los que llevaban por fin se detienen. Es decir, Jesús nos detiene para que podamos pensar. Va el apellapuay, va el apellapuay. Pera jala o manoa. Apeana y ponay. Que carguen con el muerto. Y entonces Jesús enseguida reacciona. Joven, yo te lo ordeno, levántate. Es decir, nos está mostrando y nos está diciendo, ¿saben qué gente? Nosotros no podemos seguir llevando al muerto. Lo que nosotros tenemos que hacer es ordenarlo para que vuelva a la vida. Este significado tan grande, ¿verdad? Desde el aspecto simbólico del muerto que vuelve a levantarse. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Upeaco dice, Ina, queridos hermanos, que nosotros estamos llamados como Jesús a resucitar a tantos chicos, a tantos jóvenes, a tantos indígenas, a tantos políticos, a tantas familias, a tantos que estamos, ¿verdad? En el huiroreí, que estamos entonces muertos. ¿O será que como comunidad seguiremos marchando y caminando con el muerto? ¿Seguiremos con un país muerto? ¿Seguiremos cargando sobre nuestros hombros un país que hace años que habla de una democracia o panda y de la dictadura? Ya impona a beta, anda y te bebe, yo, y así, y ahí, baby. Y entonces, todas estas cosas, queridos hermanos, es muy, muy, muy profundo, ¿verdad? Para una verdadera conversión del hombre. Entonces, ¿qué usted hace? Paren, 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 stop, 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 joven, a ti te digo, país, a ti te digo, iglesia, a ti te digo, parroquia, a ti te digo, capilla, a ti te digo, familia, a ti te digo, fulano, a ti te digo. Entonces, nosotros no podemos seguir cargando el muerto, sino que tenemos que devolverle la vida. Tal vez por A o por B motivo está muerto, pero no podemos dejarlo en esa situación. Jesús nos está enseñando y nos está diciendo que tenemos que devolverle la vida. Y más aún, aquí viene algo que me estremece, algo que me gusta. Porque dice, una vez que Jesús, dice, se incorporó y empezó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Aquí está una de las características esenciales, queridos hermanos, entregar a la madre. La madre siempre significa la vida de comunidad. La madre significa de dónde venimos nosotros. Tregar a la sociedad, quiere decir. le devolvió a su madre le devolvió a ese camino de su realización cómo se va a realizar este hombre cómo se va a realizar esta persona cómo un niño se va a realizar qué necesita este niño para realizarse qué necesita este indígena qué necesita este papá qué necesita este trabajador qué necesita esta familia qué necesita nuestro país entonces eso es lo que nos está diciendo queridos hermanos una vez que nos incorporamos entonces devolver a la sociedad que tenemos que hacernos cargo tenemos que hacernos cargo para que este joven siga andando todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros ojalá que entre nosotros pueda aparecer un gran profeta es decir un gran tendotá cada uno de nosotros tenemos que asumir esta responsabilidad un gran profeta apareció entre nosotros o sea por fin asumimos nuestra responsabilidad por fin entonces entonces ñañemoía lleva yahuataján un año en día ñañamo puá que así sea que así sea queridos amigos presentemos ante el señor nuestras oraciones y súplicas para cada intención respondemos señor que venga a tu reino señor que venga a tu reino por nuestra iglesia para que acompañe la historia de cada sociedad con el anuncio de la buena nueva predicado por jesucristo oremos al señor señor que venga a tu reino por nuestros enfermos para que reciban ayuda solidaria y afecto cercano y afecto cercano de sus familiares oremos al señor señor que venga a tu reino por todos nosotros para que practiquemos los valores del reino la fe el amor la justicia y la paciencia oremos al señor señor que venga a tu reino por nuestros difuntos para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre oremos al señor señor que venga a tu reino Padre de bondad escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo jesucristo nuestro señor amén es tu que te doy espino y pan señor es tu que te doy es mi trabajo es mi corazón mi alma es mi cuerpo y mi razón el esfuerzo de mi caminar toma mi vida ponla en tu corazón dame tu mano y llévame cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi señor renueva bendito sea señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre señor bendito sea Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre señor oración escucha nuestra súplica señor y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos por jesucristo nuestro señor amén que el señor jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todo poderoso y eterno pues por medio de tu amado hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de nueva creación por eso con razón te sirven todas las criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos con ellos también nosotros a una sola voz cantamos la gloria gozosa diciendo santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria o sana en el cielo o sana en las alturas bendito es el que viene el nombre del señor o sana en el cielo o sana en las alturas bendito es el que viene en el nombre del señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios auxiliadora de los cristianos los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre y potente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora queridos hermanos con mucha fe y confianza decimos la oración que jesús nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos de vuestra paz danos tu paz queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén oración oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén pasión de Cristo compórtame oh buen Jesús escúchame dentro de tus llatas escóndeme escóndeme oración te rogamos Dios nuestro que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos sino a la acción de este sacramento por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén nos dirigimos a nuestra madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos maravillas hizo en mí mi alma canta de gozo pues tal vez mi pequeñez se detuvieron sus ojos el que es santo y poderoso voy a guardar por mí sí mi alma canta de gozo maravillas hizo en mí de gozo y no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.